Muy talentosa, ya está con nosotros Mariana Tripoli. La recién salida. Es un lujo tener aquí con nosotros. Bienvenida, Mariana. Gracias, chicos. Costó llegar, se perdió, por las eras. Pero está, está con nosotros. Está con nosotros. Llegué, llegué, llegué. Por suerte llegué. Muy bien, Mariana. Bueno, Mariana, queríamos invitarte porque nos encanta lo que haces, nos encanta destacar el talento que tenemos en Mendoza y sobre todo tus obras de arte que son bastante inusuales, ¿no? No son lo que vemos tan seguido. Porque vos trabajás como con bordados, no quiero decirlo mal. No, está bien, está bien. Pero quiero decirlo correctamente. Sí, con bordados, sí. Es textil, la base es textil, fieltro y bordado. Y a veces metal también. Claro, porque también haces joyas. Sí, también. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Ahí están viendo algunas imágenes. Yo estoy trabajando ahí. Eso es un collar de fieltro y metal, anillo, collar. ¿Cómo se surge esta vocación por intervenir las joyas, por ejemplo? Miren, primero empecé, siempre supe que quería hacer cuadros, pero empecé haciendo joyas. Y trabajando las joyas descubrí el fieltro, que es el material que ven en las obras y es lo que hace que tenga volumen. Y bueno, me enamoré del fieltro, empecé haciéndole agujeritos al metal para pasar. Como ser terapéutico. Y bueno, y haciendo las joyas y conociendo este material que es el fieltro, seguí haciendo los cuadros que surgieron por ese amor mío por el textil, por todo lo que fuera. Porque fue como que me encontré bordando y no sé, como que había... Algo más. Había algo más, tal cual. Y siempre me encantó eso de hacer cuadros que fueran distintos, que tuvieran volumen. No los cuadros que vemos tradicionales con pinturas, sino... Sí, sí, sí. Me imagino que te reviste un lugar, ¿o no? Sí, sí, la verdad que sí. Lo lindo es que de día tiene una visual distinta que de noche. De noche, con una luz rasante, esos volúmenes hacen sombras. Para poder usar y sombras. Y ¿cuánto tiempo te lleva a hacer uno cuadro? Depende. Un tiempo. Unas semanas. Esas que son grandes que veíamos ahí, que son unas semanas. Y ¿cómo es este? ¿Te sentás y empezás a hilar, no sé cómo decirlo, y ahí va surgiendo, tenés algo en tu cabeza preparado? Me inspiran un montón de cosas. Me inspira la naturaleza, pero por ahí me inspiran cosas que siento. Entonces, por ahí me despierto en el medio de la noche. Ay, o me digas... Anoto. Ah, mirá, muy bien. Dibujo de baile, esto me... Pasan cosas por nosotros. La vida de la artista. Mirá, tuve el atrevimiento de meterme a tu cuenta de Instagram y navegar un poquito de... Estockeando. Estockeando, exactamente. Cago X, eso. Me estoy tocando en Instagram. Llegué a una foto tuya y me gustó mucho algo que compartiste donde comentabas que ibas a estar en el ECA. ¿Qué pusiste? Una muestra de arte te puede. Cambiar el día, inspirar, dar esperanza, hacerte ver el mundo con otros ojos, alentar a seguir y animar. Porque uno que desconoce y que no tiene el arte en la sangre, digamos, no lo siente, está bueno que uno se lo pueda transmitir, ¿no? Entonces, esas palabras que me parecieron re bonitas. ¿Saben qué? Eso lo escribí porque no saben lo que me pasó. Yo estaba publico lo de la muestra y de repente alguien que no conocía me manda un mensaje y me dice, mira, publica en su historia una foto de una instalación que está en la muestra en este momento y le puso hasta sonido. Que se llama, la instalación se llama suspiros de lluvia y le había puesto como el sonido de la lluvia. Le digo, ay, qué... Me encantó. Entonces le digo, hola, ¿cómo estás? Le digo, muchas gracias por la foto. Me dice, mira, fui a tu muestra, no sabía nada, iba caminando, me metí, tenía un día horrible y estar ahí como que me cambió la perspectiva. Y yo digo, como eso me pasa a mí, que hay veces que he ido a una muestra y entré de una manera y salí de otra, yo digo, quería compartir eso con la gente, que es lo que pasa. Y esa muestra sigue vigente, podemos hacer la invitación. Sí, podemos hacer la invitación, totalmente. La muestra es en el Espacio Contemporáneo de Arte, en el ECA, que es el ex Banco Mendoza para algunos. Es un lugar muy importante para este tipo de actividades. Hermoso, hermoso. Así que les agradezco a ellos por haberme dado el espacio. En la calle Gutiérrez y 9 de julio. Y va a estar hasta el 20 de agosto. Y hoy, les quería avisar de algo muy importante, que a partir de las 6 voy a estar haciendo una visita guiada para todos los que se quieran sumar. Que esto es... Claro, ahí viene el cuadro con la palabra de la pista. Claro, claro. Es decir, a las 6, bueno, empiezo yo, y después como hay otras muestras en el ECA, que justo es de esa imagen que están mostrando ahora, de Ana Peña y Martín Villalonga, vamos a empezar por mi muestra y después en otras salas vamos a seguir con la de. ¿Cómo debe ser para un artista cuando uno crea un cuadro, o en tu caso, no sé, alguna joya, y lo compra, no sé, que le llegue a la persona y que lo compren, debe ser como re loco, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad, lindo, que lo disfruten, que los acompañen. Se sientan identificados. Se sientan identificados, no sé, con algo que vos hiciste, que es lo que decías, me inspiró en el momento a lo que sentía, a la naturaleza. La verdad, realmente. Y vos, Mariana, das clases porque es una técnica como muy particular, quizás si buscamos un profe de pintura, bueno, surja el contacto, ¿no? De cierta manera, pero tu técnica es muy especial, ¿no? Y seguramente mucha gente la quiere aprender y no sabe dónde. Claro, voy a empezar a dar ahora en breve. Así que eso lo tenemos. Bien, está tu Instagram, así que la gente te puede acceder. Me encanta preguntarle a los artistas que le den, seguramente hay muchas personas del otro lado que se están inspirando, que dicen, bueno, qué lindo llegar a poder exponer siendo local. ¿Qué palabras tienes para inspirar a las personas que nos están viendo del otro lado? ¿Algún, no sé si consejo, pero quizás tu experiencia de decir, bueno, es por acá, no hay que bajar los brazos? ¿Qué le dirías a alguien que quiere inspirarse? Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y hay que sobre todo buscar la propia voz en eso, ¿no? Porque por ahí uno quiere empezar y se inspira en alguien. Está bien buscar inspiración, pero siempre buscar dentro de uno ser auténtico. Eso es lo más importante. Ahí radica el éxito. Y en seguir, 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 porque la verdad... Yo creo que todos tenemos algo articular, ¿no? Por supuesto. Que destaca, seguro. Por supuesto. En distinta índole, pero todos. Todos. Me llamó mucho la atención tu pulsera. Ay, gracias. ¿Es tuya? ¿Es tuya? Sí, sí. Es un plano. De tu huella. De miña de joyas. De miña. Mirá, en la cámara 3 te la van a ponchar. Mirá, está. Mirá qué linda. Es como un brazalete. Es un brazalete de cuero y aluminio. Ay, qué linda. Listo, todo. Todo, mirá. Ah, los aros también. Los aros también. Mirá. Muy giro todo, ¿eh? Gras. Todo. Hermosa. Ay, te vas, te vas, te vas. Somos un pálsamo de amor, cada momento. Sí, son unas hermosas. La vi desde que entré y dije, ay, las chicas. Lucas, ¿cómo son? Divino. Mariana, es un placer para nosotros que estés acá con nosotros. La invitación, por supuesto, a todos los que quieran darse una voltita por sus redes sociales y por esta muestra tan hermosa en el ECA. Van a encontrar toda la información allí en el Instagram que tienen en pantalla. Arroba. Mariana.tripoliarte. De esa manera pueden ver sus obras, inspirarse y ver lo bonito que esta artista mendoza tiene para ofrecernos. Y atentos, atentos que en breve los puestos. Arrancá la plaza. Bien, tenemos la primicia. Suerte en la expo también. Hermoso. Gracias, Mariana. Un placer. Un placer tenerte. Gracias. Vamos a ver.